Todas tus mañanas empiezan con este elenco de profesionales, aunque algunos de ellos posiblemente siguen en pasta de dientes. Hablando como lo loco. Bueno Ian, hablando como los crazy señores, yo he descubierto que el mundo real y efectivamente es un lugar mágico para vivir. ¿Y por qué digo esto? Porque aparecen trabajos varios pintos como el que voy a compartirles en breve. Y es que una empresa de dulces canadieses, Candy Fun House, publicó una oferta de trabajo muy apetitosa. En este momento los diabéticos se quitan, el programa. Ay no niño, lo queremos. Ya que pagarán 100 mil dólares anuales a una persona que cate caramelos todos los días en una jornada laboral de tiempo completo. Ay, 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 diente picado. Yo creo que eso debería de contemplar inclusive como un plan dental bueno. Un plan dental y un buen seguro para el tema de diabetes podría ser. Pues les cuento que esta persona que sea elegida no solo deberá probar 3.500 productos al mes. 3.500, mi amor. Pero es que estamos hablando de 113 piezas al día, amiga. Ay no. Pero si una probadita, o sea, de que tú te estás comiendo... Un lenguetazo. Ajá. Exacto. O te estás comiendo, qué sé yo, las bolitas de chocolate. Por lo de nuestra amiga Sujen, hemos aprendido que el tema de catar tiene mucho que ver con la observación, con el oler, con el probar, con el degusto. Pero eso es alcohol, more. Estamos hablando de dulces, que hay que darle su lenguetazo. Sí, pero mientras tanto están probando contigo porque son dulces que no están comprobados, ¿entiendes? Exacto. Son vainas, son inventos. Son inventos. Tú eres el animal del experimento. Ajá. Tú serías la persona de salir elegida, ojo. ¿Cuánto le vas a pagar? Bueno, ahí voy. 100 mil. 100 mil dólares anual. Calcúlame eso a 12 mil. Esos no son ni siquiera 10 mil dólares mensuales. Exacto. Oye, este tipo. Oye, te olvido. Este medio maduro. Pero tú con mil dólares mensuales lo haces. El que se lleva 13 mensuales, oye. 8 mil 300 dólares mensuales. 8 mil 300 dólares mensuales. Métele el 56 de una vez. No, porque ya nos rinden en Canadá. Son canadienses. 54 ellas. Ah, pero está bien en Canadá. Me pide bien en Canadá. Eso está contemplado. Ay, no, pero... Ay, no. Y que nos rinden, ah, porque no son nada. Déjame decirte que debido a que los amantes de los dulces provienen de diferentes orígenes y edades, el trabajo de director de dulces está abierto a cualquier persona que tenga al menos 5 años. Oye, el alcalde. Y viva en América del Norte. Ay, niño. Director de dulces. Tú te imaginas que Luan te salta con eso. Mami, apliqué para algo. Mami. El niño a los 8 años. No, para ver. Madrina. Madrina, dile a mi mamá que me van a pagar un dinero mensual. Yo, Luan, tienes 8 años, mi hijo. No importa. Yo con eso me pago la universidad, oye. Aunque yo te voy a decir algo. Si Luan te sale con algo así, tú no te puedes sorprender. Porque los trabajos están cambiando. Claro, y además. Y el niño ahorita, la forma de aplicar era de que haciendo como un sudoku por internet. Un juego random. Sí, sí, sí. Y después de repente sale de que usted acaba de ser atenta contra su salud, entonces yo no lo voy a permitir. Sí, porque nadie haría bueno. Nada más respirar. Pero háblenme de esto, que este es un trabajo que existe hace mucho, que tal vez ahora es popular. ¿Cuál? Para las personas que están ahí para recibir llamadas cuando tu consola de videojuego o el juego que tú estás jugando. O sea, jugando, ahora jugando en su consola. Te están llamando para ellos saber qué es lo que pasa con el juego, que no está funcionando el juego. Bueno. Ya sea Mario Kart. O sea, él es como un técnico. Un corset. Sí, de Nintendo. Pero esos tigres eran populares. Esos tigres eran estrellas de rock en los ochenta de Nintendo y cosas así. Lo soporta, lo soporta. Esos tigres estaban viviendo sus sueños. Dice, qué loco, mi trabajo es jugar a videojuegos. Y se recibió llamadas para ayudar a la gente porque no lo están pasando en el mundo. Eso es un soporta. Eso es como tú llamas a una compañía de teléfono. Hay un boricua que se llama. Sí, pero no era de qué era. Hay un boricua que su nombre de pila, el nombre que utiliza para ser famoso, ¿no? Es el Giga. El Giga es un súper jugador de videojuegos. Él juega muchísimas cosas. Y al pana le pagan un dinero por eso. Pero tú sabes cómo yo descubrí eso. Por ejemplo, con nuestro amigo aquí, nuestro vecino, Jan. Que él tiene un podcast inclusive dentro de la parrilla de su programación. Que es de juego, loco. Que los tigres van... Ay, no, ese muchacho se va a poner mal, loco. Están nos hacen el pecho. Con viento, de verdad. Ay, je... No dan viento en los pechos. Sí, en los pechos... Desde hoy. Bueno. El punto es que yo no sabía de qué. El Giga Gamers. O sea, un programa de gamers. La profesión gamer. También está bueno ahí. Hay youtubers... Hay youtubers, hay gamers. Españoles. Hay personas que catan dulces. Hay uno que se llama Ibai, que es súper famoso. Ibai. Y hay otro que se llama Auronplay. Ibai, así mismo. Ibai. Súper famoso. Con una I. Ibai. De hecho, en el mediatur del último disco de Bad Bunny, él no hizo medios convencionales. Él hizo medios digitales. Y una de las entrevistas se la dio a Ibai. ¿Qué no? Un streamer español con millones de views. Que ah, pero... Ah, pues Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y en otro orden. En otro orden, como dice María Angélica. A partir del año 2023, el certamen de belleza Miss Universo y las competencias preliminares nacionales previas permitirán la participación de mujeres que estén o hayan estado casadas, así como las mujeres que estén embarazadas o tengan hijos. O sea, vamos a ver una preña en un certamen. Eso yo no lo vi bien. Lo que yo sí vi bien es que si tú estás casada o tú estás divorciada, que nunca entendí por qué tú no podías participar. Exacto, porque eso es parte de la vida. Pero ya... Y por aquello del Miss, señorita. Pero también se pasaron de que una mujer preña ni que participaba. No, yo me imagino que hasta un cierto punto que la van a dejar. Además, ¿quién va a la corona? ¿Cuál de los dos? De nueve meses. De nueve. Que parezcan tres elefantes que tienen en la barriga. Imagínate. No, no, no. Pero hay que ver. Porque igual... Y que eso es belleza. Porque, bueno... Es belleza. Es belleza. La información fue confirmada a Diario Libre por Magali Febles, directora del Miss República Dominicana Universo, muy querida en el país, en Puerto Rico. Quien además apuntó que la organización local ya está en casting para asegurar su puesto. Una pregunta. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se demora ese circuito? El proceso de... No sé. Porque ellas pasan por varios antes de llegar al Miss Enverso. Varios concursos. No, tú eres Miss del país que te corresponde, Miss República Dominicana, por ejemplo, y luego te vas a Miss Universo. Aquí hay una preparación y, obviamente, un pago y un... Digo, una preparación que hay que hacer... Una venta. ...para tú poder llegar ahí. Pero una pregunta. Yo estoy confundido. ¿Eso es aquí, Edward, o es en Miss Universo? No, eso es Miss Universo. Pero lo de aquí se rige por ahí, por Miss Universo. Sí, claro. ¿Qué usted piensa, señores, sobre este tema? Llámenos a cabina al 809-368-0969. ¿Ve usted prudente que una mujer embarazada participe en Miss Universo? Mira, yo creo que sí es una mujer que está acostumbrada al tema de la pasarela y todo eso. No le va a estar embarazada. Bueno, no. Amelia Vega puede pasar. No, podría ser complicado porque, señores, hemos visto profesionales de la pasarela que se caen, que se rebalan, el tacón se les rompe, que se pisan. ¿Recuerdan una modelo que se le cayó? Bueno, yo creo que con Amelia pasó también, que se le cayó el pareo. Ajá, y tiene que agacharse. Se agachan y no sé qué. Imagina tú una mujer ahí como embarazadita. Puede ser peligroso. De seguro hay un tiempo. Y con taco, no sé. De seguro hay un tiempo. Mis barrigas rajadas. De seguro hay un tiempo de participar y no. Vamos a suponer que tú tengas varias semanas que tú sabes que tú estás preñada. Ajá, embarazada. 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 Se preñan los animales. Y la mujer también. Qué vocabulario, Viarri. Sí, oye, pero Edu lo usó también. Oye, tú si te preñás. Por eso, porque yo no dije que cabrón. No, como quiera, como quiera, es un riesgo. Es un riesgo, yo creo que no. ¿Cómo se sentirá esta muchacha que ella ganó y después supieron que ella estuvo casada, estaba casada y la sacaron? ¿Carlina? No. ¿Carlina? No, la que iba antes de... Dulce, ¿no era? No, Dulcita fue la sustituta. Ah, Carlina. Tiene que estar ahora aquí ya arrancándose los cabellos. Bueno, ella no es de ahí. Ella entendió que todo es perfecto como es. Y ya lo superó. Ajá. Mis barrigas puyú a 2022. Bueno. Bueno, no sé. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La más raja. Ay, Dios. Mis estrías, mis estrías a 2022. Ajá. Ay, qué bello. Ahí yo gano. Mis cesáreas. Mis cesáreas. Mis parto natural. Ok. Ok. Vámonos en otro orden, familia. Ustedes saben que van a subastar el carro de la princesa Diana. ¿Cómo? Ay, mira, yo lo quiero. ¿Dónde ella se estuvo el accidente? No, tú el de ella, un Ford que ella tenía chiquito. Bueno, ese vehículo puede ser que no te encondicione, Eduard. Pero nadie sabe. Pero la gente lo compra, se desaboya, aquí lo mandan para acá, lo desaboya y lo venden. O tenerlo abollado ahí. Pero, señor, en Salcedo está en el que atrincheraron. El de Trujillo está avaliado. No, a la hermana Mirabal. Salcedo, la hermana Mirabal. Ah, pero yo vi el de Trujillo, creo que lo vi en el Museo del Hombre. Señores, eso se podría vender. Porque hay gente, no sé, variopinta. Ajá. Y excéntrica. Tú lo sabes, ayer tú estaba. En otro orden, en otro orden, familia. Miren, sigo con lo del tema de la princesa Diana. El auto es un modelo Ford Sport RS Turbo S1 del año 1985. Amiga, yo nací en el otro año. Este vehículo. Siguiente. Ah, mira, amiga. En el 86 nací yo. Qué buen comentario. Ajá, pero ese carro tiene 37 años, guillado. Pues yo voy a cumplir 36. El carro de gente que tiene más. Otro muy buen comentario. Gran aporte. Que no te parlan de con tu edad. Gran aporte, María Angelica. Gracias. Ay, mi amor, soy así, tropical. Continúa aportando. Mira, este vehículo será subastado en Silverstone Classic el próximo 27 de agosto. Hay mucha gente que está loca ya por el vehículo. Guay, guay, guay. Y se está ofreciendo en el lote 491 sin reserva. Y se prevé que el precio de salida ronda más o menos los 120 mil euros. Ah, no, está barato. Y creo que... Mira, que aquí le dan ese... Míralo ahí, míralo ahí el carrito. Míralo ahí, qué lindo. Gracias, Ale. Pero eso lo venden a 500 pesos aquí. Pero no lo manejaba la princesa Diana. Qué carro tan feo. Ya, yo pensaba que era un deportivo o algo así. Mi amor, ella era una tipa normal. Ahora, déjeme decirle que para esa época, la Ford solamente hacía ese tipo de vehículos en color blanco. Oh. Solo en color blanco. Ella lo tenía gris. Pero para la princesa se pimpió. Y sí se le pusieron algunas cositas puntuales, ¿verdad? Para que tomara mayor valor por ser el auto de la princesa Diana. Claro, para ser Limited Edition. Así mismo. Se ve diferente realmente aquí que ahí. Déjame ver. Ahí lo pintaron de negro. No, porque ese fue el del año siguiente. Ella lo iba comprando. Está de teñido el que puso Ale. Sí. Se ve fino, se ve fino el vehículo. Se ve más fino aquí. Pero se está subastando, ya ustedes saben, el próximo 27 de agosto ya será esta actividad. Si usted quiere pujar para ese vehículo, pues, y tiene lo suyo. Y tiene su menudo. Claro, porque si no... Con esa ya me compro uno del año. Claro. Mira, el creador... Pero no era de la princesa, baboso. El creador de la página esa, Dic, eso de pobre, debe de crear una página. Pero de rico. Eso de rico. Pero de rico loco. Es verdad. Eso de rico loco. Es excéntrico, sí, es verdad. Eso de rico es excéntrico. Sí, sí, sí. Sí, porque los ricos... Concho, los ricos compran vainas raras, venga. Sí, porque le sobra su dinero. Es que el pobre no sabe qué es eso. ¿Me entiendes? Uno lo ve así porque es que uno no tiene esa cantidad de cuartos. Claro. Hay que tener esa cantidad de cuartos para tú saber... Hay que tener... Es que fulano compró... Es hotel y viejo que costaron 500 mil dólares. Te tiene que sobrar los cuartos. Uno no sabe. No, pero 120 mil dólares, euros. Ahí es que empieza la puja. O sea, tú tienes que tener tu marcasina llena de carro, inclusive. Pero es que igual no tiene sentido. Lo mismo eso de los tenis, eso. Aunque tú seas pobre rico, no tiene sentido. ¿Tú lo analizas tú? Tiene sentido en el mundo de ellos. Lo que pasa es que eso es como el ciego que nunca ha visto. ¿Me entiendes? Pero yo lo que le dije es que tú tienes que tener cuartos para tú desbloquear. Pero es verdad. Mira lo que yo dije. Mira, pero con esos cuartos yo me compré uno del año. Pero es verdad. Todo el mundo sabrá Dios por qué. Sí, claro. Que es el día de fiel. Sí, es verdad. No, no, es verdad, es verdad, es verdad. El otro orden. ¿Qué es lo que tú dices? Tú no tienes una fanfarria. Ponme una fanfarria. Ponme una fanfarria. Que el gurú de este programa va a hablar. La fanfarria que te pega a ti. ¿Cuál? Ponme la que me gusta. Vamos a esto, vamos a esto. Disparateando en mi locas y cuerdas. Ponla de nuevo, ponla de nuevo. Ahí está. El guá, señores. Roche. Que salió libre el pasado así. Que salió libre el pasado viernes. ¿Te puedo decir algún paréntesis? Yo no sabía que en Estados Unidos hay unas bombas que se llaman guagua. 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 Y yo dije, míralo ahí. Oye. Esa bomba de hombre. Cuando yo pasaba, yo hacía así. Una bomba de combustible, Lía. Buena mensilidad. Y yo dije, guagua, guagua. Guagua. Ok. Y cuando estaba pegado aquí en el guagua. Que eso era el final y que todo el mundo sabía. El caso es que una de las primeras expresiones que dio a la prensa Roche luego de salir libre el pasado viernes. Ajá. Fue que va para el olímpico. El gurú del programa. ¿Y quién se lo dijo a él? Seguramente su manager. Fuera de relajo. Cuando esa noticia salió, Elía lo había dicho aquí en la mañana. Pero que fue Elía que se lo dijo a Elía. Dilo, Elía es amigo de él. No escucha. Ya hiciste el gurú. Ya hiciste el terror del llano. El mejor. Hay que jugar tu nombre a ti. Y parateando en ni locas ni cuerdos. Hay que buscarle como un apodito. Soy como un medementa. El mejor. Que eso lo dijo Decano. Ay, madre. Te pasate ahí. Señor, este sí es tu cue, padre. Eso es de Sudura, pero se llama Decano. Por si acaso ahorita dicen. El deposo de nuestra amiga de Madre COS. Ojalá que eso yo estaba grabado ahí. El peor chico. El caso es que el Guagua dijo que lo Guagua vamos a para el olímpico. Gua. ojalá que no sea de boca solamente porque antes de eso ya le había dicho arriba de la jipeta en un live que hizo lo buscaron en una jipeta para que él se suba el héroe que todavía está siendo juzgado por un delito agregarle que están en 3 millones el precio del después que abrieron la discoteca ahora si que va a llegar 3 billones después que me soltaron imagínate tú que me escuchaste mi querido Rochi y estás pensando en un venue como el olímpico tírate en el Quiqueya primero una discreción tranquilo un 15 mil gente en el de Teo en el Palacio de los Deportes en el Tetelo Vargas en el Teo Cruz en el Teo Cruz en el Tetelo de San Francisco no pero en San Francisco no se lo ponga difícil tú escuchas esa palabra antes Benio Benio no le de detalle él canta en lo Benio en la tabla periódica wow en la tabla periódica tan bello felicidades para Rochi porque lo soltaron no porque le hizo caso a Elías ojalá que así como él como él que su carrera sea claro su asesor como él está tratando su asesor del medio así como él está tratando de encaminar su vida su vida artística por otro camino ¿no? valga la redundancia ojalá que lo personal también vaya por ahí y se deje aconsejar por gente que tiene criterio como su negroski pero guárdate guárdate Rochi deja de estar haciendo de que la santa de Wall para que se pueda llenar el asunto ¿qué es la santa? una discoteca ¿de local? sí de aquí de ahí de la Venezuela guárdate porque la gente después no va a tener hambre ahí es donde la gente no se sienta sino que se sienta bueno se para en los muebles y pisa los muebles hace mucho que esa cultura está en varios los dueños de discotecas han hecho una inversión yo creo que yo fui a una discoteca en la Gustavo el otro día trabajar y los muebles son de cemento por eso mismo ¿en serio? de cemento y tapizado ¿y tapizado? mi amor se le paran en los muebles y se lo estaban rompiendo una pérdida son de cemento capitoneado ¿capitoneado? sí mi amor bien de capitoneado hablando de eso les tengo una pregunta que va a suceder o sea vamos a desarrollar luego de la pausa alright dale dale pregunta cosas que no pueden faltar en el concierto de Rochi en el olímpico ay tengo una lista los muebles tengo una lista los muebles nos fuimos nosotros te conocemos tienes tu lado loco y tu lado cuerdo eres de nosotros no te muevas volvemos en breve